Es mejor que no me vean. El puerto de Nisaya. Si quiero encontrar los suministros atenienses, buscaré allí. Yo voy eliminando poco a poco. Mátalo, mátalo, mátalo. ¡No me voy a pagar por esto! Uy, ha petado y lo he visto, bueno, lo he visto y lo he escuchado. Una flecha de fuego debería bastar. ¿Crees que Odiseo tuvo que cuidar de su padre enfermo? Si quieren que me recuerden, no puedo quedarme acá. Cassandra, no te he visto desde que me llevaste a las ruinas de Odiseo. Odessa, ¿aún te acuerdas? ¿Cómo olvidarlo? Me dijiste que viviera mi vida y me preocupara menos por la grandeza de los otros. Parece que estás siguiendo mi consejo. Estoy obligada a cuidar de mi padre enfermo, así que no, no he podido vivir la vida que me gustaría. He visto a muchas personas. Pero tú eres una de las más guapas que conozco. ¿En serio? Gracias, me ayudas a distraerme de mis problemas. Si tienes algo de tiempo, quizá podamos conocernos un poco más a fondo. Cuéntame más. Pues se me ocurren unas cuantas cosas, pero antes charlemos un poco. Bye. Me parece... Bien. Bien, ¿qué me dices? Pues me encantaría, pero antes tengo que conseguir un par de cosas para mi padre. Si me he hecho su mano, quizá luego podamos seguir con nuestra conversación. Tranquila, he venido a entrar al mercado. Unas hierbas del valle del rey Lelex cerca de aquí. Tengo que mezclarlas con un mejunje que venden en el mercado. Hay un comerciante que me lo está aguardando. Tan enfermo está tu padre que no puedes ir tú misma. Soy su única hija. Prefiero estar cerca de él si su salud empeora. No lo sé. Tú quédate con tu padre. Volveré con las hierbas y el mejunje. Por favor. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no has estado a mi lado. Además, estaría bien poder alejarme de aquí. Genial. ¿Qué pasará con tu padre? Gracias a ti ahora se encuentra mucho mejor. ¿No te preocupa que alguien intente matarlo? Compartiré lo que has encontrado con algunas personas. No lo tocarán mientras tengamos esta información. Pues te doy la bienvenida a bordo. ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos!